Suscríbete y activa todas las notificaciones. Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, invita a celebrar la vida. El economista Lorenzo Lazo compartió en sus redes sociales algo de lo que vivió en un reciente viaje a Londres. Lorenzo Lazo poco a poco supera el duelo a raíz de la lamentable muerte de su esposa Edith González. El reconocido economista sabe que la vida debe continuar, conservando el recuerdo y el amor de su esposa en su corazón. Edith González y Lorenzo Lazo compartían además de su amor, la pasión por viajar y conocer diversos lugares. Siguiendo esa tradición el economista viajó a Londres, Inglaterra donde sorprendió a muchos al saberse que era fanático de la saga de Harry Potter. En su cuenta de Instagram compartió un video donde muestra la casa que se usó en las películas, como el lugar donde nació el mago más famoso del mundo. Pasé por el pueblo de la Benjam en su folk frente a la casa que se usó como lugar de su nacimiento para la película, comentó el viudo de la actriz. A más de un mes de la muerte de su amada esposa, compartió unas valiosas palabras. Lo que sí es valioso es celebrar todos los días con ánimo de festejar la vida. Felicidades a todos, a celebrar la vida. Anteriormente fue entrevistado en el aeropuerto de la Ciudad de México por un reportero de Venga la Alegría, donde contó cómo se siente en estos momentos. Hay que seguir, tenemos muchas responsabilidades por delante todavía, expresó. Cuando fue cuestionado si su trabajo le ha ayudado a reducir un poco la tristeza y el dolor por la muerte de su esposa Edith González, respondió. Las penas no se quitan con el trabajo, se llevan en el alma toda la vida. El reportero del programa Venga la Alegría le hizo saber a Lorenzo Lazo que era una persona fuerte, a lo que replicó, será por encimita nada más. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!